Entonces, ¿cuál es nuestro planteamiento? Vamos a ordenar el flujo migratorio. Primero, que haya trabajo, que haya oportunidades de bienestar en los lugares de origen de los migrantes, de los que deciden emigrar. Y que solamente la migración sea optativa o forzosa. No se puede lograr con apoyos. Eso es lo mejor. El caso, por ejemplo, de los conflictos en Venezuela. ¿Por qué? Ayer rechazaron como a 900 migrantes. La mayoría de Venezuela. No, ¿por qué no se busca un acuerdo con Venezuela? ¿Por qué no cambia la política? ¿Por qué no se sigue el ejemplo del presidente Franklin Delano Roosevelt? Ese titán de las libertades. Gran presidente de Estados Unidos. ¿Qué mantuvo una política de buena vecindad? ¿Por qué México participó en la Segunda Guerra Mundial y hubo una alianza con Estados Unidos? ¿Por qué antes el presidente Roosevelt, cuando se tomó una decisión soberana en México de expropiar el petróleo, en vez de actuar de manera agresiva y de ir en contra de una decisión soberana del gobierno del pueblo de México? Fue respetuoso de nuestras decisiones. Y luego viene la Segunda Guerra y hay colaboración de México. Cuando van los estadounidenses a la guerra, quienes recogen las cosechas de Estados Unidos, el programa llamado Braceros, viene en ese entonces el presidente Roosevelt. Se firma un acuerdo para que vayan trabajadores mexicanos a ayudarles en el campo, en la construcción del ferrocarril y luego la participación de México en la guerra. ¿Por qué? Había un ambiente de respeto y de buena vecindad. No era esa política que afortunadamente, y hay que decirlo, es de un grupo, no es de todos los legisladores de Estados Unidos. ¿No cree que lo vayan a acusar de intervenir en el proceso electoral estadounidense, presidente, con este llamado a no votar por estos legisladores que tengan este tipo de posturas similares a Kennedy? No, 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 para nada. Lo que estamos haciendo aquí, si fuese yo allá, a la plaza Olvera, a la placita Olvera que me gustaría ir mucho, porque este es el ejemplo de California. California, un santuario, ahí se respeta a los migrantes. Son políticas distintas, pero ¿cómo ha crecido California? Por los migrantes, por el respeto que hay a los migrantes. Bueno, ¿cómo se convirtió en una gran nación Estados Unidos? Con los migrantes, de todo el mundo. En fin, no sé si tú quieres contestar. Bueno, nada más para precisar que habría recursos diplomáticos si fuese el gobierno. En este caso, es la Cámara de Representantes, todavía no es ley. Y las opiniones de un senador o de varios senadores o de gobernadores, pues no admiten un recurso diplomático propiamente dicho. Sí pronunciamientos, como lo estamos haciendo el día de hoy. Y si me permites agregar otra cosa muy breve. Hay que tomar en cuenta en todo este debate de la migración, la realidad demográfica de Estados Unidos. ¿Cómo fue en 2022? En 2022 crecieron punto cuatro. Tuvieron 245.080 personas nacidas en Estados Unidos. Y el resto fueron migrantes. Es decir, el crecimiento demográfico de Estados Unidos, que ya de por sí es muy bajo, esencialmente se mantiene por la migración. Si cortases toda la migración, como ellos lo afirman, Estados Unidos entraría a un declive demográfico muy acelerado y por lo tanto su economía también. Entonces, saben, y si no es una ignorancia increíble, que la realidad demográfica del país necesita, requiere igual que su economía, de un número creciente de migrantes. Reconocidos en su senso. Porque su tasa de crecimiento demográfico es muy pequeña. Por eso necesitan la migración. Si se hiciese lo que plantean, paralizarían la economía misma de Estados Unidos. Así es. Una pregunta sobre el tema migratorio. El secretario de la Secretaría Nacional, la de la República de la República, hablaba o preveía escenarios de deportaciones para los próximos días. Pregúntale cuál es el escenario que se tiene previsto para México y si hay capacidad en los albergues de la frontera para el eventual retorno de personas migrantes. Le pregunto a propósito de lo que señalaban a las autoridades de Tijuana de que... Sí, el México les ha hecho saber que no podrían en ningún caso recibir a más de mil personas al día. No podríamos. No tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos. Y eso estaba vigente, no de ahora, desde el título 42. Ellos lo saben. No vamos a aceptar nosotros más de ese número. Porque no podríamos. ¿Perdón? No, bueno. De acuerdo a todo lo que te acabo de informar, lo que nosotros proponemos es que haya una vía ordenada y regular. México tiene su propio punto de vista. Nuestro punto de vista, por la realidad demográfica a la que hago referencia, es que entre más amplio sea el proceso y más ordenado sería muchísimo mejor. Qué bueno que se tomó la decisión del presidente Biden de ahora ofrecer 100 mil nuevas visas. México no coincide ni con el título 42 ni con el 8, ni con el tercer país seguro. Nuestra posición es en sentido contrario. Pero respetamos su ámbito jurisdiccional, pues eso le corresponde a Estados Unidos. Sí. ¿Alguna? Bueno, bueno,